Y que entonces les corresponde a ellos administrarla de la forma que ellos crean más pertinente. Y obviamente, pues es ahí donde hemos visto los lamentables y escandalosos actos de corrupción. Que bueno, afortunadamente hoy, pues ya es muy difícil ocultar cosas. Insisto, los medios de comunicación, sobre todo las redes, son inmediatas. Y en ese aspecto, pues yo esperaría que el PRD continúe sobre una ruta de transformación auténtica y real. Que si se convierta en un partido, como si verdaderamente quieres tener resultados y objetivos, en donde se premie o se castigue a quien tenga o realice acciones positivas en función del partido de la sociedad, aplazos y reconocimientos y una trayectoria con gran futuro y potencial. Y aquellos quienes tomen malas decisiones y les repercuta en el escrutinio ciudadano, en el repudio y rechazo ciudadano, que también se le oriente, se le ubique y se le exhorte a no conducirse de esa forma. Esa creo que debe ser una de las funciones también básicas de cualquier partido, porque hay muchos militantes que tienen la gran visión, convicción, pasión, ideología, principios, valores, de hacer las cosas bien y anhelan tener una oportunidad. Y quienes ya las tienen, pues, hacen todo lo contrario, hacen cosas, pues, negativas, malos resultados, malos señalamientos. Y entonces ya, a todos aquellos que tenían esa esperanza, pues, digamos que ya les cuesta mucho más trabajo poder enmendar la plana, como se dice coloquialmente, ¿no?, corregir la plana. En ese sentido creo que hoy el PRD y en estos meses están ya habiendo renovaciones de los consejos locales, municipales, nacionales. Yo, como, pues, un militante más que quiere que le vaya bien al PRD y que verdaderamente sea una alternativa ciudadana de inmediato y que los resultados se den, porque así se mide un partido en las elecciones. Yacobadillo, ¿cuántos aspirantes más, aparte de usted, a dirigir el Comité Estatal del PRD en Guerrero están a la vista? Bueno, no, no, no he hablado personalmente con algunos, sin embargo, pues... Ya se oyen en pasos. A mí no me gusta especular y nunca es en mal sentido, pero de la información que sale en las redes o que se comenta, pues, hay personas que tienen todo el derecho de levantar la mano y hacerlo, sobre todo los que son líderes de corrientes al interior del PRD, que tienen tanto tiempo en el partido, trabajo en el partido, y son dirigentes de las coordenadas. A quienes me refiero, lo mencionen o no, creo que tendrían el derecho de hacerlo, pues, desde un Raimundo, Bernardo, el doctor Lázaro Mazón, puede ser de Víctor Aguirre, Evodio Velázquez, que dirige una corriente. ¿Qué es? Evodio Velázquez. Ay, bueno, pues, ¿quién sabe cómo queda el prestigio? A ver, a ver cómo sale de esto. En el final, pues, ya cada persona debe de tener la madurez y la humildad para poderse evaluar, analizar, y aunque pudiese costar trabajo, dejar... Oiga, y un gran aliado de Evodio Velázquez Aguirre, es un señor que anda ya por ahí, dice que cuando los niños traviesan no hacen ruido, es porque andan planeando alguna nueva travesura. Y Evodio tiene un gran aliado, se llama David Jiménez Rumbo, que se fue echando pestes del PRD y amenazó con regresar. Y ya anda corriendo la especie de que viene como el jinete vengador a recuperar su trono, pero ahora quiere ser, ya no alcalde de Acapulco, porque está la dama. Ahora quiere ser presidente, que quiere adueñarse del PRD estatal. ¿Cómo la ve? Pues, yo creo que ya la ciudadanía forma un papel fundamental. Sin ser militante de ningún partido, tiene todo el derecho de opinar. Y si con objetividad vemos cuál es el comportamiento del PRD, todas las personas, todos los seres humanos, hay principios básicos universales. ¿Y cuáles son? La lealtad. ¿Y cuáles son? El no traicionar. Cualquier persona que supo, vio y ha visto la trayectoria y el comportamiento de lo que sucedió y de la forma en la que se actuó, pues sería un gran error de quienes estén dirigiendo el partido, porque si yo estuviese, me acoplaría a lo que la ciudadanía sabe, juzga y obtiene. Sin cuestiones personales, ni mucho menos. Pero, pues yo no entendería, ni vería bien que alguien que se ha beneficiado de un partido cuando las condiciones no son como él esperaría toma decisiones de ir en contra de tu partido. El que te ha dado todo y traicionas a tu partido y a su militancia y metes en problema a las personas a las que has invitado a luchar a contender con otro partido y hoy les pides que vayan de la mano y que lo sigan como si no tuviesen identidad propia o como si las personas no tuvieran la capacidad de reflexionar a título personal. Por eso, yo creo que en una dinámica universal y en un panorama global pues David Jiménez Rumbo no tendría absolutamente nada que hacer en el PRD porque fue decisión de abandonar y pues qué seriedad y objetividad se tendrían con personajes que actúen de esa forma o militantes del partido que simularon apoyar a su partido y terminaron apoyando a Morena o los indujeron a que se fueran a Morena sin importarle su partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!